¿Qué es el Señor? Pero mirad, gracias a santo Tomás tenemos una palabra preciosa que nos ayuda a nosotros a vivir de la fe. Mirad, lo primero es que Tomás, el día de la resurrección, no estaba con los apóstoles. Y con Diguem en Valencia, quien no está, no está en contra. ¿Qué significa esto? Que la fe, aunque obviamente es un acto personal, una respuesta personal a una llamada personal del Señor, la necesitamos vivir en comunidad. Y esta vivencia en comunidad, que cada uno puede vivirla de una manera u otra, se concreta en algo muy sencillo. El mínimo, mínimo, mínimo en el que se concreta es en la misa dominical. Yo creo que es lo que estoy luchando más ahora que estamos preparando el Camino de Santiago. Digo que todas las rutas sean en domingo y así los chavales vayan descubriendo que pueden ir todos los domingos a misa y no pasa nada. Y a veces, en momentos de dificultad, o a veces en momentos de vacaciones, a veces en momentos de pereza, a veces en momentos de mucho trabajo, a veces por momentos de enfermedad de un familiar, o por distintas circunstancias, llega el domingo y dices, bueno, pues no pasa nada, ya iré otro día. O ya iré la semana que viene. Es verdad, no sé si lo sabéis, que cuando hay una circunstancia grave, la iglesia dispensa del precepto dominical. Si estás cuidando niños pequeños, si estás cuidando un enfermo, si tienes obligación de trabajar, etcétera, etcétera, incluso si estás de viaje y no has podido ir a una misa, no hay un pecado grave por no ir a misa. Pero más allá del precepto, lo que nos dice hoy, en la experiencia de Tomás, es que si no estás, te lo pierdes. Es que Cristo, en la liturgia de la iglesia, que Cristo, cuando el pueblo cristiano es reunido y convocado por él, especialmente en el domingo, se hace presente y muestra su poder, muestra su vida, muestra su resurrección y fortalece en la fe. Y nos hace ver que la muerte no tiene la última palabra y nos hace levantar nuestra mirada al cielo. Y nos dice, paz a vosotros, y nos envía a la misión, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, recibid el Espíritu Santo, todo esto pasó, y Tomás no se enteró. De modo que Tomás pasa una semana sin poder vivir todo lo que sus hermanos ya estaban viviendo. Por el hecho de no estar donde tenía que estar. Esta es una palabra muy importante, especialmente en los momentos de dificultad, no dejes la oración, no dejes la Eucaristía. No te separes de la comunidad cristiana, no te desgranes del cuerpo de Cristo. Y mirad, la segunda cosa, si no veo en sus manos, si no meto el dedo en el agujero y no meto la mano en su costado, no lo creo. Es verdad que Tomás, como los otros apóstoles, tenía que ser el mismo testigo del resucitado, porque él mismo iba a dar testimonio de lo que había visto y oído. Digamos que tenía, entre comillas, derecho a ver a Cristo resucitado con sus ojos, como los demás, para poder dar este testimonio. Pero nos recuerda también una actitud que hay en el corazón de todos nosotros, y que Jesús va a expresar al final. Y es que al principio del Evangelio de San Juan, hay una expresión. Bien, si crees, verás la gloria de Dios. Creo que le dice Jesús a Nicodemo. A Nicodemo, ¿no? Creo que sí. Si crees, verás la gloria de Dios. O a Natanael, perdón. Dice, ¿por qué te...? No, da igual. Lo buscáis. Yo luego lo buscaré también. Si crees, verás la gloria de Dios. Resulta, que esto lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Que en la vida de la fe no se trata de ver para creer, se trata de creer para poder ver. Es verdad que el Señor tiene paciencia con Tomás. Y es verdad que el Señor no da solo una oportunidad en la vida. Sino que el Señor está constantemente saliendo a nuestro encuentro, contando ya con nuestra pobreza, con nuestra limitación. Y con que muchas veces no estamos donde tenemos que estar. Y vuelve una y otra vez. Vuelve una y otra vez. Y nos da su palabra de amor, de consuelo, de corrección, de ánimo. Y se hace presente en nuestra vida. Pero nos invita a poder vivir esto porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Santo Tomás de Aquino, cuando compone este himno eucarístico, el adoro de bote, dice, en la cruz se escondía solo tu divinidad. Pero es que aquí en la Eucaristia se esconde también tu humanidad. Vemos menos todavía. Vemos menos todavía. Y sin embargo, dice, la vista, el gusto, el tacto, en ti se confunden. Pero solo por el oído creo todo. Solo por el oído. Y es que la fe, la fe no viene por una experiencia empírica. La fe no viene por algo que yo puedo demostrar científicamente. La fe viene por la experiencia de un encuentro personal con Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo, que me hace creer que la palabra que yo escucho es verdad. O que me hace creer que el testimonio que estoy recibiendo es verdad. No es algo demostrable. No es algo que yo pueda encerrar en una probeta, o mirar con un microscopio, o demostrar con una fórmula, o con una explicación, o con una fotografía, o con un vídeo. La fe es una experiencia que traspasa toda la realidad y que transforma mi corazón y mi mente y que me introduce en una relación con Dios Padre por medio de Jesucristo. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Mirad, el proceso que hace Tomás, que es el proceso que estamos llamados a hacer todos nosotros, tiene una meta. Y es que este Jesús, que dice la Escritura que es Señor y que es Dios, pase a ser tu Señor y tu Dios. El matiz es muy importante. Porque, como os decía, hay un reconocimiento personal de quién es Cristo. No es sólo reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, no es sólo saber cosas sobre Jesús que te pueden contar, o que puedes haber aprendido desde pequeñito en el catecismo, o que puedes leer en un libro, o que puedes saber porque lo dice la Biblia o porque vives en una cultura cristiana. No, no. Es la experiencia de que este que ha muerto y que ha resucitado, este que se entrega en el altar, este que habla en su palabra, este que ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos, este que se me ha anunciado como Salvador, es mi Señor y mi Dios. Es la adhesión personal a Jesucristo. Y esto, aunque como os he dicho antes, vivimos la fe en comunidad, es una respuesta a una llamada de Dios que cada uno de nosotros debemos dar. Y una respuesta con la adhesión y la entrega de toda nuestra vida. Y nadie la puede dar por ti. Y tú no la puedes dar por nadie. Es un misterio, pero es el misterio de la libertad humana. Pidamos en esta mañana al Señor, en esta Eucaristía, que derrame su Espíritu Santo en nuestros corazones y que podamos reconocer a Cristo vivo, presente en su iglesia y que podamos reconocerlo como nuestro propio Señor, como nuestro propio Dios. Que así sea.